Un tema preocupante que llega cada verano, que es que hay barrios de la ciudad de Mar del Plata que se quedan sin agua. Para hablar de esto, está en línea un vecino que nos escribió anoche muy tarde y que me pareció que era importante, sobre todo por las contradicciones en las que se cae cuando las personas, los vecinos, reclaman y solo reciben respuestas formales por parte de los actores del Estado. Juan Manuel Díaz es vecino del barrio de Chepare. Juan Manuel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, el tuyo y por creer que este medio es un vehículo de difusión de esta problemática. Ahí en el barrio de Chepare tienen problemas de presión de agua, digamos, históricamente. Todos los años. Todos los años. En particular cuando llega a esta época del año. En realidad, por lo general, es un poquito más adelante, ya entrada de la temporada, donde hay mucha gente ya en Mar del Plata, empezamos a tener problemas. Pero nunca el problema como tenemos ahora es que desde el domingo no tenemos agua directamente. Hay vecinos que por ahí cuidan un poquito más, un poquito menos, en la medida que pueden, el agua, pero llega un momento donde ya los tanques se desabocan. Vos llamás a obra sanitaria, obra sanitaria que dice, bueno, le tomamos el reclamo, vamos a mandar una cuadrilla. Una cuadrilla, perdón. Pero no sé si la cuadrilla no le han podido sacar el permiso porque no han podido ingresar a Mar del Plata. No sé dónde están. Y ellos te dicen que sí, que la cuadrilla fue y verificó que la presión es correcta. Y también es mentira, porque si llega a aparecer una camionetita de obra sanitaria, van a hacer cola para putearlo. Es lo que están esperando que aparezca. No viene nadie. Vos llamás por teléfono, te toman el reclamo, algunos te atienden bien, otros te atienden bastante mal, pero no te dan una solución. Sí, además no... No te dan una solución. Después pedís hablar con un supervisor, decís, bueno, mirá, dame con un supervisor. Un supervisor va a cobrar más plata que vos, por lo menos déjame desahogarme con alguien. Y son tan cagones que tampoco te atienden. Ahora es bastante, digamos, en principio es una gran torpeza, ¿no? Es una enorme torpeza, porque, bueno, tienen esa responsabilidad. La responsabilidad es claramente brindar un servicio como corresponde. No hemos tenido todavía temperaturas tan intensas como para decir que pueda haber situaciones. Bueno, de hecho, tiene que haber algún problema en algún punto donde se genera la pérdida de presión. ¿Cuántas familias viven ahí? Nosotros, acá, este es un grupo de casas, este es lo que era el barrio de viajantes. Son 160 casas. Y tiene una altura que, según las obras sanitarias, dice que ellos no llevan la presión del agua hasta tanta altura. Es más, en algunos vecinos que han llamado, le han recomendado poner una bomba. Esto está prohibido, pero la sanitaria. A ver si entendí bien. El vecino llama a obra sanitaria. Claro, le dice, no, mire, señor, usted la casa que tiene es muy alta, los tanques están muy elevados, entonces la presión de obra sanitaria no llega hasta ahí. Ajá. No imagino que debe ser, porque nunca tuvimos problemas con obra sanitaria. Claro. Debe ser que las cañerías ya no deben aguantar. Entonces no pueden mandar tanta presión como a veces se necesita para esta zona de acá. Ahora, el tema es que durante el año no tenemos problemas de presión. Salvo cuando se corta la luz. Cuando se corta la luz, que de hecho le echan la culpa a DEA, primero. Sí. Después, cuando la luz vuelve ya, pasado dos días, ya creo que el problema no es DEA. Pasa a ser de obra sanitaria. Ahora, yo no sé si el que sabe cuál es la presión que tiene que venir para esta zona de acá, está con cuarentena y está aislado en su casa, no sé cuál es el problema. Pero siempre, para esta época, tenemos este inconveniente, que la presión no es la adecuada para esta zona. Agua hay. Vos abrís la camilla abajo, sí. Tenés agua en el ingreso al domicilio. Pero no puede ser que todas las casas estén sin agua. Claro. No es un problema propio niña. Es un problema de todo el barrio. Sí, sí. Bueno, evidentemente ahí hay algo que habrá que resolver, hay algo que habrá que solucionar, y si no tienen ahora la disponibilidad para solucionarlo, o lo que fuere, tienen que encontrar paliativos. Digo, por lo menos, no sé. Yo le digo, muchas veces, a mí no me lo han dicho todavía, pero hay vecinos que han llamado y le dicen, bueno, mire, el caballero va a tener que poner una bomba, porque nosotros nos llevamos con tanta presión. Entonces, yo por lo que tengo entendido, las bombas están prohibidas. Desconozco yo en ese sentido. Supongo que, en líneas generales, si vos tenés un servicio compartido, es probable que te digan que no pongas una bomba, porque el que tiene la bomba va a resolver su problema, pero deja a los demás sin agua, digamos, ¿no? Exactamente. Claro. Están planteando, el que dice eso, está planteando la ley de la selva ahí, en un lugar de vida común. Bueno, hay gente que acá, con chicos y demás, que se les complica mucho, hay gente que no tiene agua, en serio, desde el domingo, o desde el lunes mismo. Hay gente que ha instalado una bomba. Claro. Bueno, y si se la detectan, lo más probable es que le hagan una infracción, o que tenga un problema, o etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero pasa a ser, como dice usted, la ley de la selva. Sí, sí, y sí, lo que están planteando es eso. Me cuentan acá, me dicen, mirá, me dice, esto es así, Jorge Moreira, que es un columnista del programa de deporte que conduce Rodrigo Divito, marca deportiva, dice, dijo ayer al aire que hace tres días que no tienen agua en Mogotes. Bueno, por lo visto debe estar ocurriendo alguna situación, yo diría importante. Bueno, está bien, tuvimos un fin de semana largo con mucha gente, pero tampoco fue para tanto. No, no, y entonces quedó en enero. Claro. Quedó en enero, entonces. Sí, bueno. Y cuando otro día nos quedamos sin agua, ya desde el domingo. Bueno, disparamos el monstruo. Joaquín dice, zona alta de colina de Peralterramos, también hay problemas de presión de agua. Y Lidana confirma que las bombas de extracción de agua están prohibidas. Qué locura que vos llames y... Exactamente. Y del otro lado, alguien que tampoco se va a hacer cargo, porque es alguien, te diga, y ponga una bomba de agua, ¿no? Bueno, queda... No, es una locura, es una locura. La verdad que es una locura, y es preocupante, porque la verdad que te falta el agua en el siglo XXI, está muy complicado. Sí, acá Walter, que siempre está atento a todo, dice, por reglamento, si supera la altura permitida, se coloca cisterna con bomba. Está en la misma página de OCE. Claro, no sé cuál será la altura permitida. Mira, yo, el tema es así, esto antes, nosotros teníamos agua de pozo, este barrio, con toda una instalación, un tanque, y ya alimentaba a este barrio. Según esa primera, pasó a obras sanitarias, ofreciendo nada, obligando a instalar lo que era la red de agua corriente. Las casas ya existían, la altura era la misma que existe hoy. Claro. Se pagó la nueva instalación de agua, y nunca hubo problemas con el agua, pero nunca. Estamos hablando de hará cuatro o cinco años, donde existe este problema de presión, llegado el verano. Claro. Bueno. O sea que, evidentemente, hay algún problema. Sí, sí. O las cañerías son viejas y no pueden darle tanta presión como antes. Y exactamente lo mismo. O las cañerías se romperían. No sé cuál es el problema. Pero, en definitiva, que no hay agua, ese es el tema. Bien, acá me ilustran nuevamente, me dicen, están prohibidas las bombas succionadoras, no bombas elevadoras. Bueno, diferencia que la entenderán seguramente los que se dedican a esto. Te agradezco que lo hayas compartido acá con nosotros. Vamos a buscar respuestas, más allá de esta conversación. Esperemos, esperemos que alguien esté escuchando, y se insere que para esta zona de acá no hay agua. Sí. Bueno, gracias. José Luis, muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, Alex también dice, única solución, creo que hasta OCE lo publica. Sí, Walter dice que está en el sitio de OCE. Cisterna y bomba para subir al tanque. Y, por otro lado, nos explican esta cuestión, que tendría que ver con la condición de que no sea succionadora, sino bomba elevadora. Pero es muy importante. No, yo no, yo no lo haría. No, yo no, yo no lo haría. No.